Y don Juan Carlos, vamos a ver, se presenta pero no quiere, gracias en nombre de todos los madrileños, que no quieres presentarte, pero te han obligado, bien, probablemente no te vote yo, ni la mayor parte de los madrileños, no quiere abandonar su acta de diputado, eso significa que tiene una gran confianza en el resultado que va a sacar en Madrid, y entiendo que con esto Ciudadanos da un giro definitivo hacia lo que quiere la actual gobernanza de Ciudadanos, que es dar un giro a la izquierda, pues oye, habrá que elegir entre Podemos más Madrid, PSOE y Ciudadanos, no hay otra, pero claro, yo por lo menos me quedo con aquellos que quieren venir a Madrid, porque si yo quiero apostar por Madrid, apuesto por Madrid, no digo, hombre, es que soy el último recurso, pues bien por él, porque le tratan mal en el partido, y se deja hacer, eso demuestra la talla y la catadura moral de este señor, y hombre, si tiene un trabajo fuera, aparte de en el Congreso, pues que se vaya y se lo busque, ya que le gusta tanto, y tanto decís, pues oye, si no lo necesita, que se vuelva a su trabajo, pero que otra vez más la izquierda denostando a los madrileños, otra vez más, si no te gusta y no te quieres presentar, no te presentes, pero no digas que vas forzado, hombre, pero que es esto de ir forzado a ser, a presentarte a ser el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, oye, eso es un honor, en principio para todo el mundo debería tomárselo como un honor, y como un acto de responsabilidad brutal, todo lo que no fuera eso, y todo lo que no es eso, oiga, usted no vale, no vale como político, no hay más que decir. Por alusiones, llevamos con el Caldez. Aquí no ha forzado, le han pedido, el partido le hemos pedido que sea él, y ya está, eso es forzar, viene por su gusto y por su placer.